El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entregó 1.300 escrituras a vecinos capitalinos, como parte del programa Jornada Notarial 2015. El mandatario capitalino acudió a la zona conocida como la Entrada de los Leones, en el bosque de Chapultepec, donde los vecinos beneficiados con las escrituras lo recibieron y ahí les dijo que lo que resta del año, el gobierno del Distrito Federal regularizará 100.000 predios. Finalmente dijo que los trámites de regularización de predios se han agilizado en el Distrito Federal gracias a la modernización del registro público de propiedad, y presumió que los trámites se realizan de manera electrónica e incluso dijo que a diferencia de otro estado con la misma tecnología, en la capital se hacen más gestiones de este tipo. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.